¡Bit Boy! Que esta cosa diga. A mí no. De verdad. Sí, hacer tus propias reglas te está recompensando. Tú estabas como, ¡ah! Y yo me quedé, ¡guau! Y luego fue como algo... Enséñame cómo hiciste eso. No, eso no. Lo otro. Todos despejen la pista. Es toda para ti, dulzura. ¡Eso fue una locura total! ¿Eres de otro planeta? ¡Brillante, sorprendente, loco! Todo esto combinado. ¿Ahora qué? Me gustó. No, me encantó. Intenso, amigo. ¿Así pone las cosas en marcha? Estoy como asombrada o algo así. Creo en abducciones alienígenas, malteadas de vallas y tu talento. Todas estas confrontaciones no son mi estilo. ¿Me entienden? ¿En serio? ¿Realmente teníamos que hacer eso? Quería ir por una malteada. ¿Alguien de aquí se ha muerto de aburrimiento? Nosotros estuvimos muy cerca. ¿Qué acaba de pasar? No, en serio. ¿Qué acaba de pasar? Es como si hubiéramos entrado a la fiesta más aburrida del planeta, ¿no?